Esta semana la película es maravillosa, se llama La Ceciño de la Rúcula, con Michelle, con Carla, con Judith, con Mirna, que son las buenas. Dentro de los malos en esta película está Lilo, está ella, que es tremenda, porque ella vestida de negro va a hacer cosas que ustedes ni se imaginan. Este hombre va aquí tratando de dar todo el vino del mundo, bueno, pero que van a emborrachar, y en este caso la película cambia, porque aquí está el bueno, es grande, es alto, es simpático, es bonito, se llama Flo, pero no es verdad, porque la comida que hace, hace de manera que uno engorde, y cuando vienen para acá, lo peor que todo. Aquí tenemos a Walter, que prepara todo embutido, todo embutido. Esta semana el látigo no se lo puede perder, porque es una película larga, pero larga.